Yo le decía, yo no me animo, pero Felicitas es más aventurera, yo la veo subiéndose a un avión con destino oculto. Este es uno de los temas que te presentamos para el programa de hoy porque ya es una tendencia que crece en todo el mundo, que primero se implementó en países de Norteamérica, en Europa también, pero ahora por primera vez en Latinoamérica, una aerolínea que opera en Colombia que se llama Wingo ofrece viajes en destino oculto. Me encantó. Es decir, vos como pasajero, compras tu boleto, te subís al avión y vayas a ver a dónde te lleva. Ahora ya veo que compras un boleto carísimo y te lleva nada más a 500 kilómetros. Bueno, creo que debes con decir el precio con el lugar a donde te llevan. Mira, para mí, Clarita, la historia es así. Mira, destino oculto. Ya nos vas a contar vos, pero yo le saco la ficha. A ver. Los tipos han detectado que hay aviones que no los llenan. Y te clavan ahí en un vuelo. Entonces dice, vos vas a pagar 10 dólares el vuelo, pero yo te voy a ir a donde yo quiera. Sería gracioso, ¿no? Que lo hagan de esa forma. Por ejemplo, esta aerolínea que les comentaba que es colombiana, se llama Wingo, opera en ese país, se asoció con una reconocida marca de cerveza, que ahí la veíamos al pasar, para organizar, yo entiendo, un viaje de joda. A ver, si los pise una cerveza, más o menos sabés con qué te vas a encontrar. No va a ser un viaje muy chill, que digamos, pero bueno. ¿Cómo? ¿Muy qué? Muy chill, muy tranquilo, muy relajado. Ah, mira vos. Pero sí, perdone mi vocabulario. No, está bueno, se aprende ahorita. Te voy poniendo ahí. Chill sería relajado. Relajado. Chill en inglés es relajar. Entonces cuando vos decís, no, estoy chill, decís, es que estoy tranquilo, estoy relajado. O sea que los Red Hot eran relajados. No, porque es chill. No, eso es picante. Eso es picante. Picante. La regaza de Naili. Perdón, perdón. Bueno, Aerolíneas con Destino Oculto existen en todo el mundo. La novedad es que en Latinoamérica ha aparecido la primera, que con esta marca de cerveza te proponían sacar tu ticket, vayas a ver a dónde vamos, para pasar un fin de semana a sumo de jodas. ¿Sí? Una cerveza de por medio. Ahora, ¿cómo armás la valija? Y este reloj, ¿no? Porque vos decís, che, me van a llevar a la nieve, me van a llevar a la playa, hace calor, hace frío, ¿qué estación es la parte del mundo que voy a ir a conocer? Te dan una pauta. Te dan más o menos una pista, traete tal ropa, vamos a un destino de calor, vamos a la playa, cosa que vos prepáres la lamallita, la zunga, lo que te quieras llevar, obviamente. Pero sí, no te dicen a dónde. Vos me dijiste, Tano, que no te animarías. Ay, yo lo cuento y ya me genero. Ya con los detalles que estás dando y las imágenes que estás mostrando, sí, cierro el ojo y vamos para adelante. No, estas son imágenes así, ilustrativas. Porque qué sé yo, por ahí sí, cerrá el ojo y te despertás, no sé, en Angola. Cualquier destino es lindo. Cualquier destino tiene su magia para descubrir gastronomía, paisajes. No me gustaría que me lleven a un lugar frío, por ejemplo. Yo soy más timberano, playa, medio que preguntaría eso de antemano para asegurarme que... Ya si me dicen traer campera, gorrito y bufanda, ¡ay, me bajo de ese vuelo! Para ella no estoy, Mabel. La Feli es de viajera a ella, le gusta, le gusta todo. Sí, la Feli es todoterreno. Ella se banca la nieve, los grados bajo cero, este... Bueno, y también... Y este no sé quién es. Este muchacho no sé qué ofrece, pero que nos debe. Ahí está el video, maravilloso con los amigos. ¿Indonesia, será? No sabemos, no sabemos. No tengo ni idea de un video ahí de YouTube. Ahora, ¿todo el avión será sorpresa? Todo. O sea, todos los pasajeros de ese avión no saben a dónde van. Miedito, ¿no? Y no sé. Como en Relato Salvajes, te acordás que se subían y... Ah. ¿Te conoces a Gabriel Pasternak, era? Ajá. Y pum, ahí es el destino de ellos. Guau. Mirá, acá me dicen, ¿qué pasa si te llevan cinco días a Ugarteche? Y puede pasar. Y pero no hay aeropuerto en Ugarteche, chico. Pero si acá... Aterrizás en el Plumerillo y en Traffic te llevan hasta Ugarteche. Y bueno, pasarás maravillosos días en Ugarteche. Ugarteche tiene lo suyo, ¿no? Algunos le dicen Ugartexas. Ugartexas, mirá, me lo tenía. Sí, mirá. ¿Con ese nombre? Tú, New York. Exactamente, y así podríamos seguir. Bueno, vamos, después analicemos Clarita cómo le va. A ver si... Solo para valientes y para aventureros. Esta modalidad de destino oculto. Quedó eliminado San Lorenzo, cambiando de tema, de...